No soy un modelo a seguir Pero me siguen las modelos Por eso hay tantos sapos Pintientes de mordelos Trabajo con los capos Por eso sueno melo Ustedes no pueden conmigo Tienen que reconocerlo Lo que tienen son celos ¿Por qué pongo a las mamis en celos? Eh, andamos carros prendidos 05 la gasolina La pongo en 04 y se queja la vecina Y eso que no soy guapo Si no tú te imaginas Estaría todo flaco De tanta catarga la adrenalina De Swan Fan Song Tiene una risa fina Como el guasón No se mete a aspirina Lo de Jeff Blanc Se pone toda china Como en Hong Kong Busca la adrenalina De Swan Fan Song Tiene una risa fina Como el guasón No se mete a aspirina Lo de Jeff Blanc Se pone toda china Como en Hong Kong La bocina suena Boom, 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 boom Me la come como una Boom, boom, boom La bocina suena Boom, 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 boom Me la come como una Boom, 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 boom La bocina suena Boom, 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 boom Me la come como una Boom, 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 boom La bocina suena Boom, 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 boom Me la come como una Mirenla, sexy, ella pide la botella Y mirenla, sexy, ella pide la botella Y mirenla, sexy, ella pide la botella Y mirenla, sexy, ella pide la botella Ya buscan las botellas, que se hague caelle, que casique Quiero que todita me haga un streep Yo le pago doble, yo le pago triple Yo no boto leche, yo boto Arequipe Mueva que se ha chepe se culote Yo busque su nalga que se leve y rebote, porque yo tengo la barita de Harry Potter, pidan un deseo, no se me alborote. Mueve, mueve, mueve que se chape ese culote, yo con que es un alga, se leve y rebote, porque yo tengo la barita de Harry Potter, pidan un deseo, no se me alborote. Y la cocina suena boom, 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 a mi cámara yo le pongo zum zum, cuando me come la boom, 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 yo me la llevo de viaje a Singapur. Y la cocina suena boom, 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 a mi cámara yo le pongo zum zum, Cuando me come la pom-pom-pom-pom-pom Yo me la llevo de viaje a Singapur Mirenla, sexy ella, vi de la botella Y mirenla, sexy ella, vi de la botella Y mirenla, sexy ella, vi de la botella Y mirenla, sexy ella, vi de la botella Yo, ¿tú sabes qué es lo que? Asoña el criollo Díselo a noi, el criollo Que lo que, que lo que, yao, yao, yao Andela Music, Robert Te Amo Excelente Agarren ahí, Toño Esmai